Una persona del sexo masculino perdió la vida en un ataque armado en su contra, registrado la mañana de este 1 de julio. La agresión sucedió sobre la avenida San Antonio, esquina con Felipe Ángeles, donde un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta deportiva color verde fue interceptado por hombres armados, quienes dispararon en al menos siete ocasiones contra la víctima. Vecinos de la zona reportaron al servicio de emergencias las fuertes detonaciones, por lo que elementos de seguridad pública del estado arribaron a la zona para proceder al aseguramiento, ya que había casquillos percutidos en el área. Tras el arribo de paramédicos de Cruz Roja, se logró determinar que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, se dio a conocer que el hoy oxiso respondía el nombre de Juan Antonio. Sin embargo, será tarea de las autoridades de investigación determinar la identidad del fallecido, así como el móvil del ataque. También en el lugar, se le indicó a las autoridades que Juan Antonio fue citado en esa zona para posteriormente ultimarlo, pues sus victimarios le dispararon desde un vehículo tipo Jetta de color oscuro. Esta versión tendrá que ser corroborada por las autoridades competentes. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.